En vísperas de Navidad notó desfelicidad para las enfermeras del Hospital Rosario Pumarejo de López de Valledupar. Comprar un obsequio a sus hijos e incluso vestirlos en esta época de fiestas será todo un reto ante la falta de recursos por los tres meses que les adeuda la entidad. Preocupadas por la situación, la mañana de este jueves suspendieron sus actividades y se reunieron en el área administrativa del Hospital Rosario Pumarejo, donde pidieron al unísono que les cancelaran al menos un mes de trabajo. Porque no nos han pagado, nos deben el mes de octubre, nos deben unas conciliaciones desde el año pasado, nos deben prima y estamos siempre sin plata. Esta es la ley 100, esto es lo que tienen los hospitales en crisis, no solamente el de Rosario Pumarejo de López, sino a lo largo y ancho del país. Las enfermeras aseguraron que el argumento de los directivos del Hospital Rosario Pumarejo de López es que no cuentan con recursos, sin embargo, consideran que no han sido equitativos porque a los médicos y especialistas sí les cancelaron lo que les adeudaban. Bueno, estamos protestando porque hasta el día de hoy no nos han cancelado el mes de septiembre y en el día de ayer se les cancelaron a los especialistas y a algunos médicos. Entonces no nos parece justo que estamos en unas fechas muy especiales y estamos sin dinero para nuestro hogar. La subgerente financiera del Centro Asistencial, Inés Margarita Ospino, aseguró que tienen toda la disposición de cancelar a las enfermeras al menos un mes, pero que la deuda superior a 100 mil millones de pesos que tienen las EPS con el hospital dificulta toda intención. No le hemos pagado no porque nosotros no querramos, sino porque no nos está llegando la plata, en la misma medida en que nosotros asumimos unos costos y gastos para prestar unos servicios. Las mujeres, en su mayoría madres cabezas de hogar, esperan que antes del 24 de diciembre les cancelen un mes de los tres que les adeudan.